Lunes negro, asiago, asqueroso, repugnante. Soy famosísima, en Extremadura conocen todos que yo soy la autora del Blue Monday. Que sea último de mes, dicen que por último de mes, que dicen que porque hace mucho frío. Dejémonos de matemáticas, de esto, de lo otro, si la lógica está ante todo. Que lunes más repugnante, la tarde ni la cuento. Esto es el Blue Monday, yo lo vi clarísimo, aquella noche, no dormí, insomnio, al día siguiente, todo me sale a fiago. Me entero que hay un señor con todo esto que ha corrido, porque mis amigas son chismosas. Y dijo maravilloso esto, y se lo atribuyó a él, que me lo ha robado. Esa fórmula, esa fórmula fue inventada, inventada, pero que no lo sirvió para nada en absoluto. En, pa, declinada. Este habrá hecho todo lo que quiera de cálculos matemáticos, que no sé de dónde se los ha sacado. Pero esto es improvisado. Esto te viene, te llegó y te llegó. Y te aguantas y te aguantas. En Blue Monday en realidad están inventados. Son 10 años antes, desde que yo estoy bastante atareada. O sea que este señor no es el inventor. La inventora soy yo. Nada, voy a ponerle una denuncia, claro esto. Hello darkness my old friend.